¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un video totalmente diferente y hace muchos yo sé que se pueden estar preguntando ¿Qué pasó? ¿Por qué apareces tú así? Improvisado, pero chicos quería compartirles algo personal primeramente quiero dar las gracias gracias a Dios por la oportunidad que me ha permitido de contar con una hermosa familia con ustedes, mis suscriptores gracias a las personas que cada día con un mensajito, con un granito de arena pues siempre han aportado a lo que es el canal gracias también a las personas nuevas que cada día se van sumando a esta humilde familia chicos, para las personas que quizás no me conocen el día de hoy les voy a abrir un poco mi, te puedes decir, mi corazón realmente, generalmente yo para las personas que me conocen personalmente yo casi nunca he hecho esto siempre he sido una persona callada una persona muy, pero muy ¿cómo les digo? reservada en sus cosas pero hoy quiero quiero traerles una pequeña reflexión sobre lo que está pasando quizás a raíz de lo que me está pasando a mí últimamente para las personas que no sepan pues estoy un poco mal ahí personalmente con las emociones pero también quiero compartirles el mismo mensaje quizás no sé si algunos vieron el mensaje que Germán Garmendia dio hace mucho tiempo cuando él tenía estaba creciendo y tenía problemas personales pues él también trajo esta una reflexión y yo quisiera hacer esto con ustedes lo que está pasando últimamente pues chicos es que particularmente pues he tenido días pésimos no he tenido ganas de grabar he tratado de siempre estar con una sonrisa ahí a tope pero a veces cuesta chicos pero yo no les cuento eso para que ustedes se pongan tristes para que ustedes digan no ahora que nos está contando su vida y todo ello realmente chicos a veces pararse o mirar frente a una cámara cuando nadie te conoce cuando todos te prácticamente todos son desconocidos solo te conocen por las cámaras pues es fácil pero a veces uno nunca sabe lo que la otra persona pasa detrás de todo ello como es su vida personal y todo ello y eso es lo que quizás a mí me ha estado pasando yo he tenido muchos problemas y los trato de sobrellevar de la mejor manera particularmente yo creo mucho en lo que es Dios por eso ustedes siempre escuchan ahí he recibido mensajes ahí que me dicen que yo creo mucho en Dios y todo eso pues lo es así chicos yo creo mucho confío mucho en Dios aunque le he fallado muchas veces pero siempre he sido una persona educada en los caminos de Dios como les digo no soy perfecto tengo muchos pero muchos errores pero eso es lo que he hecho durante todo este tiempo así como soy una persona que cree en Dios pues también tengo altos y bajos últimamente eso es lo que ha pasado pero la reflexión es que si ustedes por X motivos de la vida están pasando alguna dificultad algún inconveniente en sus vidas ya sea con estudios con su familia o etcétera etcétera que no falta nada chicos pues que les puedo decir nada más que sean fuertes confíen más en Dios si tienen ganas de decirle a la persona que está a su lado que la quieren mucho pues hágalo chicos uno nunca sabe qué es lo que lo que va a pasar mañana como yo siempre digo hay que aprovechar al máximo quizás yo no sea la persona más perfecta del mundo quizás yo tenga mis errores quizás a veces yo inclusive no lo haga pero ustedes yo les digo que de mi persona para mí son una excelente familia yo los quiero mucho de verdad porque cada día la persona que se va suscribiendo y la persona que ve mis videos pues a mí me alegra mucho cuando yo inicié esta carrera pues sabía que no era nada fácil pero con empeño poco a poco Dios ha ido guiando lo que es el camino del canal y como ustedes ven ya somos más de 24 mil personas hoy quizás chicos les comparto esta pequeña reflexión a raíz de todo lo que me está pasando para que ustedes siempre lo lo tomen en cuenta chicos yo sé que no todos los días es de de color de como se dice color de rosa pero hay que tratar de coger como se dice al toro por las astas y sacarlo adelante chicos en sus estudios con su familia en todas las cosas que ustedes tengan recuerden siempre tener presente a Dios yo no sé si tú crees no lo sé si crees en Dios o no pero chicos para mí es algo de vital importancia y con esto yo no les quiero no les quiero convertir en nada simplemente les doy un consejo como amigo porque eso es lo que me está pasando a mí últimamente realmente me he sentido muy pero a veces hasta muy solo particularmente como los que no me conocen les comparto yo no soy de acá de Cusco yo soy de de una provincia lejos prácticamente de acá de donde estoy actualmente pero por cosas de la vida que yo agradezco a Dios mucho pues llegué acá porque acá inició lo que es el canal inició en un pequeño cuarto las personas que ven con mi rostro ya cuando aparezco aparece ahí mi cara con los primeros videos y todo ello y para ir terminando chicos porque no les quiero cansar con todo esto si tienen algún sueño haga lo posible chicos no importa el sueño que quieras ser si quieres ser astronauta si quieres ser no sé quieres ser cocinero quieres ser no sé torero como dicen lo que tú quieras ser que nadie te lo impida chicos mientras Dios te dé el cuerpo te dé salud te dé alimento te dé bendiciones aprovecha como hay un pasaje muy importante que me gusta en Ecclesiastes que dice que mientras tú seas joven aprovechalo al máximo porque cuando tú llegues a ser ya un poco de mayor de edad anciano a veces ahí te va a entrar la nostalgia de decir por qué no hice esto por qué no hice lo otro así es que chicos como siempre que Dios me los bendiga grandemente espero que no se aburran con este pequeño mensaje y muchas gracias a todos por escucharme nos vemos en un próximo video a chicos